Por los trabajos de rehabilitación de la cortina y desasolve de la presa El Peaje, el vaso captador logró recuperar su capacidad de almacenamiento con más de 10 millones de metros cúbicos de agua, tras las lluvias registradas este día que alcanzó el 100% de su capacidad, logrando un máximo histórico. La Comisión Nacional del Agua y la Comisión Estatal informó que el nivel de la presa El Peaje está a 50 centímetros de comenzar a vertir agua, por lo que se recomienda realizar desfogue y apertura de válvulas en las próximas horas. El funcionario estatal agregó que gracias a la Conagua está en constante comunicación con la Coordinación Estatal de Protección Civil y autoridades de los ayuntamientos de La Capital y Soledad, ya que el desfogue de la presa El Peaje sumará al caudal que ya corre por el río Santiago y termina en comunidades del municipio conurbado.